En el personaje de la semana, Sugey Patiño se encuentra con el director de la Fundación Ceres de Valor, Jairo Mejía. Televidentes de SNS Noticias, que bueno saludarlos nuevamente, bienvenidos al personaje de la semana. Y bueno, hoy nos encontramos a orillas del río Tuluá, cerca del Palacio de Justicia, cerca del Parque Linear, Bolívar, Céspedes, como se llame. Pero lo importante es que tenemos un personaje muy especial, como es don Jairo Mejía de la Fundación Ceres de Valor. Bienvenido. Gracias, Sugey. Gracias a ustedes, a Teluro Producciones, por permitirme llegar a esta amplia audiencia, a estas personas que nos ven, tanto aquí en Tuluá como pues ahora, como las redes son tan amplias. En toda parte del mundo, allá llegamos. Un abrazo quiebra huesos para todos ustedes. Que mi señor lindo, que esa Virgen María que nos ama tanto, en este momento mande muchas, pero muchas bendiciones sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus negocios, sobre su parte espiritual, todo. Mejor dicho, que rebose Dios en bendiciones, como la olla pitadora, que rebose hasta en el vecino. Amén. Así como esa olla que usted comparte aquí con toda la gente, a orillas del río. Claro que sí. Bueno, Jairo, precisamente estamos en este sitio porque muchos conocen a Jairo Mejía, otros no. Pero digamos que él es muy conocido, muy sonado por el tema de lo que hace con los habitantes de calle. Ya vamos a hablar de eso. Hemos escogido este sitio precisamente por eso. Pero queremos que nos cuente un poco de ese Jairo que muchas personas no conocen. Lo conocemos luchando por la gente de la calle, luchando en diciembre también por los niños de las trabajadoras sexuales, luchando por diferentes causas. Ahorita nos va a contar otra que está emprendiendo con los niños venezolanos. Pero queremos también que nos cuente usted, primero que todo, hace cuánto Jairo Mejía decidió y de dónde salió esa vocación de servicio que sin duda alguna tiene. Esa vocación de servicio creo que viene de cuna. Mi familia es una familia muy religiosa, una familia muy de la iglesia. Y a ver, ¿por qué nace ese evento acá a la orilla del río? Darle la comida a la gente de la calle. Aquí por la 26 hay unos restaurantes. Un fin de semana, tarde de la noche, yo llegué a comer y vi una persona que le estaba pegando a un habitante de la calle porque le pidió comida. Vea, a mí me llamó la atención ese chicharrón y dije, ¿por qué le pega? Bueno, le pegó y después de que le pegó, pues yo no hice nada. En realidad, yo no hice nada como todos. Cuando vemos que pasa algo, nos limitamos a chismosear. Pero a mí me quedó como una cosita aquí en el corazón. Dije yo, ¡eh, wepucha! Y yo tenía platica. Entonces, en la semana yo seguí con esa inquietud y me fui un día y compré unas cosas en la galería y comencé a hacer una olla. De verdad, le hice la comida. Con la sorpresa de que llegó una cantidad de gente. Mucha gente. Cuando eso estaba el Negro Jota, un gordito que trabajaba en ese tiempo en Tuluá Estéreo. Ah, Jota Fernando Quintero, sí, me acuerdo de él. Y aquí vino y se comió tremenda comida. Se le comió la comida a la gente que se iba a dar. Se le comió la comida, que bien tragón, que ese gordito. Bueno, y arrimó un poco de gente y llenamos todo esto aquí de gente y comieron y nos alcanzó la comidita. Y yo, ya, feliz, pues le di comida a esa gente. Cuando a la semana me llama una persona y me dice, ¿Usted es el que hizo la comida allá en el Palacio de Justicia? Ah, pues que sí, señora. Vea, para la próxima vez le tengo una vaca y me regalaron una bendita vaca. Y yo, ¡ay, wepucha! Una vaca, ¿qué hago? Me fui a un comerciante muy conocido aquí. Pues mencionémoslo, porque a la final es de todo chuletas, con margarita y eso. Entonces, Carlitos. Entonces, él, pues yo la preparo. Hágale, yo la preparo. Preparamos la bendita vaca. Otra comelona. Y volvió a venir Jota también. Ah, pero es así, pues. Bueno, y venía gente y esto aquí lleno. Baja, terminó ese evento. Cuando ya terminó el evento, cuando a la semana otra persona. Venga, ¿cuándo le va a hacer la comida? Yo le regalo el arroz. Y en ese chicharrón de eso llevamos 23 años. Haciendo un día sin indigentes en las calles de Tuluá. Después me enrolé en la cuestión del evento para la galería, para los hijos de las trabajadoras sexuales. Después me enrolé en una vaina de sembrar árboles aquí a la orilla del río Tutelar. Este palito que va aquí hay aquí. Lo sembramos nosotros hace mucho tiempo. Sembramos todos los árboles que hay aquí para abajo por la 29. Sembrar un árbol con el habitante de la calle, que tuviera un padrino. Nos metimos en el chicharrón de recoger la gente de la calle que le hirieran. Ir a llevar a los hospitales. Y así. Y ya llevamos 23 años. Anécdota muy bonita. Aquí hubo un personaje que le decíamos medio. Él andaba en un carrito de balineras. Entonces se parqueaba acá en el Parque Bolívar. Y siempre usted lo veía, pero me perdona la palabra así muy castiza. ¡Cagado de la risa! Ahí usted lo veía. Entonces usted no le daba plata y le arribaba a la madre. Y le decía, ah, gracias a Dios. Y fue tanta. Y después cuando volvás me das la monedita. Y la gente siempre... Era muy, muy, muy bien. Porque a mí cuando eso me regalaban, o me regalaban un cerdo. Entonces la cabeza tenía que ser para él. Y él se chupaba la cabeza. Entonces yo cogía y lo bajaba del carrito de balineras. Y lo tiraba por allá. Porque era mochito todo, todo aquí. Y el gajajajairo y el gajajajairo. Y el gajajajaja quedaba así. Pero cagado de la risa. Entonces yo me le montaba en el carrito de balineras. Y me iba por aquí a recochar. A él, él murió todo eso. Y así, anécdotas como esa de medio. Una persona que no tenía sus piernitas y todo. Y siempre feliz. Y mire, y nosotros, nosotros tenemos todo. Y nos preocupamos por una bobada, por otra. Siempre feliz. Pero espera que usted ya me adelantó todo lo que le iba a preguntar. Ahora que le pregunto. Jajajairo. No, mentiras. Cuéntanos acerca de la vida suya. O sea, ¿quién es Jairo? Y de dónde salió antes de esa anécdota que nos cuenta de la comida. Que la gente le empezó a regalar la comida. ¿De dónde nació ese deseo de esa compasión? Porque de todas maneras es un acto de compasión. Eso no lo hace alguien simplemente porque quiere figurar. O porque quiere plata. O porque quiere hacer algo. Es una compasión, una vocación. Usted dice que viene de una familia religiosa. ¿Usted intentó ser cura? Sí, a ver. Yo me fui pequeño de aquí de Tuluá. Yo soy creado aquí en la 29 con 24. A todo el frente de los bomberos. Aprendí a nadar aquí en el río Tuluá. ¿Con piedras o sin piedras? No, con piedras. Ahí me tiraron a un charco que había al frente de la chatarrería. Y ahí o se ahoga o aprendí a nadar. ¿Y aprendió? Aprendí a nadar. Aprendí a nadar acá en el río Tuluá. Y pues ya era la ovejita negra de la familia. Recorrí Colombia. Sin querer queriendo me fui para Venezuela. Aparecí en Venezuela. Ya todo lo que es la época de los 12 a los 29 años que regresé a mi casa. Allá me eduqué. Allá entré a la comunidad de los frailes franciscanos menores conventuales. Donde tuve la posibilidad de aprender y de trabajar. Todo lo que es la parte de terapia. De terapia de resocialización. Y siempre me he metido en este cuento. En Mérida estuve en un barrio que se llama Campo de Oro. Un barrio bastante peligroso. Y por ahí surgió la idea de trabajar con la gente que consumía en ese tiempo marihuana. Entonces por ahí me fui encarglando en este cuento. Me mandaron a terminar estudio en el seminario San Massimiliano Colbe. En La Estrella, en Medellín. Y allí pues como que no me entendía con un hermanito. Él era hasta más bonito que yo y todo. Entonces las participaciones eran muy elocuentes, muy bonitas. Y yo pues todo ordinario, todo, 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 todo. Pues así como he tratado de ser yo. Como muy, muy demasiado descomplicado. Entonces comencé como a chocar con el hermanito. Y me comencé como a cargar hasta aquí un día. Y dije, ¡ah! Dios no me llamó para estar aburrido. Y cogí la maleta y me vine. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró en eso? Seminario pues siempre fueron de los 14 a los 29 años. ¿Cuánto? Sí, me hice toda la época esa de rebeldía, de todo eso. Estuve en el seminario, muy rico, pasé épocas muy felices. Yo me siento, de verdad les digo, yo me siento como un cura traumatizado. Pero lo que estoy haciendo lo hago con mucha alegría. Siento que como que Dios me tenía preparado para esto. Pero en estos días compartía con un sacerdote. Y le decía, es que Dios no quiso que yo fuera sacerdote o que fuera fraile. Me dijo, no, dejes ser bobo. Yo sí quería, ¿cómo no va a querer un sacerdote como vos? Sino que usted dañó los planes de Dios. Lo cierto es que soy feliz con lo que estoy haciendo. Muy bien, y qué bonito y qué interesante eso. Digamos que dentro de la filosofía franciscana se habla mucho de la pobreza. Se habla mucho del compartir con los pobres. Porque ese era como, ese fue el legado que dejo San Francisco. Y es lo que usted intenta hacer en parte, ¿o me equivoco? Sí, yo creo que el gran legado de ese gran santo, de Francisco de Asís, es el desprendimiento. Y tener una buena relación con la naturaleza, con los animales, con los seres humanos. Con usted mismo y por supuesto con Dios. Por supuesto con Dios. Y ese Dios que está encarnado en la persona que está al lado tuyo. Ese Dios que está encarnado en tu hijo. Ese Dios que está encarnado en los que sufren. Entonces, hay de aquel, hay de aquel, ¿sí? Que quiera hacer una cosa de estas por plata. No la consigue. Digo, no la consigue. Y si la consigue, pues aténgase allá con el patrón. Yo solía preguntar, Jairo, es, mucha gente de pronto no comprende esta labor y piensan, es que Jairo quiere llenarse de plata, cuánta plata tendrá Jairo, a cosillas de la gente. Precisamente frente a esos comentarios, ¿usted qué? A ver, yo digo que cuando, al buen árbol, es al que le tiran piedras. Entonces, y hay mucha gente que vive de la crítica de los demás. Y a mí cuando me salen con eso, a ver, tenemos un personaje muy lindo en Tuluá, con el cual yo trabajé, que Dios lo tenga en el Reino de los Cielos, se llama Hernando Palacios. ¿Cuántos no lo criticaron al viejo? Y uno que estuvo cerca de él, muchas veces uno lo vio a él bañándole el rabito a los viejitos, haciendo eso. Entonces, alguien lo criticaba y me decía, y le decía, si usted es capaz de hacer eso, vaya, hágalo. Pero una obra de caridad y ver a Jesús, a Madre Teresa le hicieron esa pregunta y le decía, no hay plata en el mundo para que pague lo que Dios tiene en mi corazón para los demás. Hermoso. Para mirar a Jesús en esas personas. Entonces, la paga está ahí arriba. O sea, miren, cuando yo busco la paga o que alguien me dé gracias, me diga esto por lo que hago, esa paga es acá. Cuando usted me maltrata, cuando usted me dice algo que no es así, yo estoy ahorrando cosas para ahí arriba. Aunque no, la realidad es que la caridad hay que hacerla acá, con los que están acá y con los que sufren acá. Claro, y precisamente, Jairo, una de las cosas que uno piensa a veces es que un plato de comida calma el hambre, pero además de ese plato de comida, ¿usted qué hace con ellos? ¿Cómo comparte? ¿Usted les hace seguimiento? ¿Sabe dónde mantienen? ¿Cómo es esa relación con ellos? A ver, yo le digo a todos ustedes, el habitante de la calle o la persona no es un costal que se llena con papa, se llena con plátano, se llena con esto. Fuera de eso hay un ser humano que necesita cariño, que necesita amor, eso es lo que yo pretendo. No llenarlo nada más con papa, con yuca, no, ellos tienen algo más allá adentro. Entonces, compartimos con ellos, yo recocho, yo juego con ellos, soy a veces muy estricto, en la parte de normas son muy estricto con ellos, en la fundación son muy estrictos, allá en la finca que, donde estamos ahorita, un kilómetro más allá de Nariño, que aprovecho la oportunidad para que me visiten, allá tenemos en este momento 23 personas, me di a la pelea de meter mujeres también allá, y yo les digo a ellas, pues ustedes a qué vinieron aquí a descansar, a recuperarse, no a conseguir marido, no, háganle paso, lo mismo se lo digo a ellos, no, pues que sepan hacer sus cosas, a mí no me asusta que un muchacho que esté en la fundación en cualquier momento recaiga, caiga, no, yo trato en todo momento de tener hasta donde pueda, porque soy humano, tener compasión con ellos, y ver la debilidad de la persona, ellos no son perfectos, es una lucha que tiene muy verdad, como la tiene uno también, ¿quién no tiene luchas? Miren, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, dice el evangelio, y la caridad está ahí, la caridad está en ver el débil y tenderle la mano, ahí no hay tutía, ahí no hay más nada que hacer. Oiga, qué lindo eso que usted nos dice, Jairo, detrás de todo esto, ¿le han llegado a ofrecer que sea político, que lance al consejo, a la alcaldía, algún puesto? Sí, yo en la campaña anterior fui candidato al consejo, y me fue muy bien, gracias a los tulueños, 430 votos, que es berraco, pero pedaleado por una persona, y la he pagado duro, porque muchos empresarios, muchas personas, incluso en el campo religioso, me han criticado, y me han hecho a un lado. ¿Por qué? Porque dicen, o sea, hay muchas personas que nos encasillamos nada más en el tema religioso, y miren, si los buenos somos más, ¿por qué nos animos adelante? ¿Por qué los de cuello blanco pueden salir a hacer eso? Y la gente que tenemos una conciencia religiosa, que demos a la persona que está allá, ¿por qué no podemos ocupar un cargo público? Pero hay gente que es un poquito de mente cerrada, pero yo les aseguro, y se lo digo, y ojalá tengan esta grabación, yo más esa no la hago. ¿Cómo fue esa experiencia? La experiencia fue buena, gracias a ustedes, mire, ustedes me ayudaron como canal, los tulueños me ayudaron, si yo hubiera tenido un poquito más, yo hubiera quedado en el consejo, pero no, la realidad que Dios sabe cómo hace sus cosas, yo no estoy para eso, yo estoy para otras cosas. Pero cuéntame, ¿qué fue como lo negativo que usted dice que ya no le interesa? Primero, el ver que desde aquí afuera se pueden hacer cosas mejores, sin estar como tan comprometido, como tan metido allá en esas cosas. Primero, yo lo que estoy haciendo, lo hago de una manera de corazón, y pienso que la política es buena, es buena, pero yo no estoy preparado para eso, la realidad no estoy preparado, yo se lo digo de todo corazón, no estoy preparado. Lo que hago, lo hago bien, y pensaba pues que yo iba al consejo y que con el consejo podíamos ir a bajar recursos para el proyecto de que nadie duerma en las calles, mi sueño y todo, pero mire, yo lo estoy haciendo con la ayuda de la administración municipal, con la ayuda de ustedes los tulueños que aún siguen creyendo, porque le puedo decir que un 70% de las personas que me ayudaban me cerraron las puertas. Después de eso les trajeron la puerta. Después de entrar de la política. Pero porque se encasilló con un candidato. No, 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 porque no veían un Jairo político, no lo veían, o sea, no tengo el perfil de político, a pesar de que uno jala masas, yo sé que si ustedes ven, ah, yo te escuché en tal emisora, yo te vi en tal canal, yo esto, y uno sale por la calle, ay, va Jairo el que le da la comida a la gente de la calle y todo eso, o sea, ese populismo, pero no, yo no estoy para eso, yo no estoy para eso, si la realidad que no, ni estoy preparado, ni me quiero preparar. Muy bien, eso es una muy buena reflexión. No todo el mundo está para hacer política, pese a que pueda tener una vocación de servicio, porque siempre se ha dicho que la política es el arte de servir. Jairo, ahora precisamente usted ya cuenta con un respaldo, esos 400 y pico de votos tuvieron que ver de todas maneras, para que usted pudiera contar con el apoyo también de la parte pública. Sí, sí, o sea, miren, y en la campaña anterior a Senado y Cámara, yo decía, pues aquí tiene que venir alguien a hablar conmigo. Muchos me hicieron propuestas, pero ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto te doy? No, no, yo les decía claramente, y andaban con el maletín. No, 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 yo tengo una fundación, yo necesito que esa fundación ustedes me la apoyen cuando llegue allá, aunque uno sabe que el político, mayoría de los políticos, después de que pasan las elecciones, hasta cambian el número telefónico. Ustedes me ofrecieron plata, sí, pero no, no, yo por ese lado no la voy. O sea, yo quiero y sueño, y si hoy o mañana, a mí me entierran, a mí no me van a enterrar con mudanza. A mí me entierran y si Dios quiere, así, como Dios me mandó al mundo. Yo no quiero, no aspiro riqueza, yo aspiro simplemente tratar de ser feliz y que ustedes me ayuden a ser feliz con lo que estoy haciendo. Pero usted tocó un tema que acaba de ponerme a pensar, y a muchos nos ponen a pensar, y es el tema de que, bueno, que va a pasar el día que falte Jairo. Jairo, ese legado de esa fundación, ¿a quién le va a quedar? A ver, en este momento estamos formando líderes. Yo tengo un personaje, o no, bueno, allá en la fundación, el famoso indio Jorge, que mantenía por el salesiano, ¿qué hay para votar? Con la loquita. Sí, sí, claro, pasa mucho por mi casa. Él estaba allá, ya lleva un año conmigo, Jorge, te vas a preparar, y ya no está aprendiendo muchas palabras mías. Por ejemplo, yo les digo a ellos, muchachos, yo sé para dónde voy yo, no sé para dónde vayan ustedes. Y anoche, ayer, el Jorge dijo lo mismo, entonces vamos por esa escuela. Yo quiero formar a esos muchachos para que ellos se empoderen de este mismo trabajo. Pero que sean ellos, la mejor universidad que podemos tener es la universidad que ellos tienen. Un habitante de calle le puede meter el dedo a la boca a uno, se lo puede meter a usted, pero no a otro loquito que ha sido igual que ellos. Entonces estoy preparándose personal, y pues si Dios me llama ahorita, yo creo que allá está quien pueda seguir con el trabajo. ¿Y los anduvo a las calles? Sí, yo anduve en las calles, claro, yo me fui pequeño de acá, les digo, me fui entre 11 y 12 años, hay unas cartas por ahí, y yo no me volví a comunicar con la familia. Y llegaron las cartas un 24 de diciembre, para mi familia fue como el regalo de Dios, porque ellos ya me hacían muerto, otros me hacían así. Pero yo recorrí Colombia de una manera que ni yo la entiendo. Y cuando llegué al seminario, ni sé cómo lo hice. Yo pienso que era la Santísima Virgen María, y la oración de mi mamá, sí, de mi familia, que toda la vida muy apegada a Dios, la que me protegió. Porque estuve en sitios donde, de ese tiempo, pues, bastante peligrosos. Gracias a Dios, gracias a Dios aquí estoy, y creo que soy una buena gente. Eso también hace que usted comprenda a la gente de calle, al habitante de calle, y también sepa el hambre, el frío, los miedos, todas las necesidades que pasan. Sí, yo creo, yo creo que sí, que es una escuela que uno pasó, que uno también sintió hambre, que uno también se arropó con un costal, que uno también se puso una piedra en la cabeza para dormir. Sí, yo creo que sí, que fue una buena escuela, aunque fue muy poquito, ¿no? Porque yo recorrí acá, y yo llegué a Venezuela, y en Venezuela tuve una familia muy linda, y no, no, yo creo que sí, suje, yo creo que sí, usted audiencia, creo que sí. Volvamos al tema de lo que usted nos estaba contando acerca de esa labor, con la gente, usted tiene, bueno, tiene gente allí trabajando, el amigo que hay para votar lo está formando, ¿cómo lo está formando? ¿Les va a dejar una escritura, una herencia? Porque sin duda lo que usted va a entregar es un legado. A ver, yo pienso que la mejor herencia es dar este carisma, lo que hicieron los santos, lo que hizo Francisco de Asís, lo que hace el Papa Francisco, lo que hace la iglesia, lo que hace usted con su familia. El mayor legado, y ve, y tocaste un tema, perdón que me desvíe, miren, todas las instituciones nacen con un objetivo, y los que la siguen, la dañan, la dañan. Miren, mayoría de instituciones de beneficencia, ya los que llegan allí, pero qué rico que este legado quede entre ellos mismos, que ellos mismos digan, vea, yo sufrí, yo estuve en la calle, yo no quiero que usted sufra, que usted lleva lo mismo. Qué rico que eso se les metiera en lo más íntimo de sus tuétanos, a estas personitas que están conmigo allí. Entonces, las estamos formando, primero formarlas para decirles de dónde vinieron. Si subes como palma, pilas que puedes bajar como coco, sos tan débil como el que viene. Ubíquese en el sitio, cuando usted llegó, atienda a la persona que llega, igualito como si fuera usted. Y más todavía, ubique que ese es el rostro de Jesús, que viene encarnado en esa personita que está allí. ¿Su familia qué dice? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿Y ellos no seguirían con este legado? A ver, eso habría que preguntárselo a ellos. ¿No le han dicho nada? ¿No le han dicho? A veces no me comprenden y otras veces sí. ¿Por qué, Jairo? Es difícil. ¿Por qué difícil? Cuéntanos, cuéntanos. A veces yo suelto todo y dejo todo por estar con los locos. Entonces me pasó los locos. Entonces me pasó muchas veces que yo me les robaba la remesa a mis hijos para venir a darles de comer a ellos. Entonces, a veces no fue como que uno tuviera una balanza, sino que uno la debe tener. Uno debe tener como un equilibrio. Entonces usted como que trata de desequilibrarse mucho. Eso me ha pasado. Por los años me han ido enseñando que hay que equilibrar las cosas, que no tiene que ser así. Y que sí, la prioridad número uno sí es la familia, pero yo no sé qué voy a hacer conmigo y tan terco que yo me voy para la fundación, a veces arranco a trabajar a las 5 de la mañana y son las 11, 12 de la noche y volteando. Aquí me están esperando ya para ir para otra parte y así. Entonces salgo y el tiempo me pasa tan rápido que yo no entiendo. Pero me siento con mucha energía, con mucha cosa. Yo creo que sí, la gran preocupación suje y ustedes es a quién le vamos a dar este legado. No, yo con locos no trabajo. Entonces, pues si usted no trabaja, los locos trabajan con los locos. Claro, pero interesante y es bueno que en verdad va pensando qué va a pasar con su fundación, Jairo. Hablemos de ese trabajo que se ha venido realizando. ¿Cuál es como el apoyo ya que se les brinda a ellos? ¿Se les habla de prevención? ¿Cómo se hace la rehabilitación de ellos? A ver, ellos llegan allá y tratan de recibirse bien. Hacemos un círculo donde ellos mismos lo reciben. Le pregunta a la persona ¿a qué viniste a la institución? Y todos dicen estoy mamado de la cárcel, de la calle, que me maltraten, que esto, que me digan lo esto y lo otro. Sí, pero miren, a los tres o cuatro días cuando comienza a manifestarse ese síndrome por consumir, ellos mismos le ayudan. Mire, es que yo también estudio allá, es que yo mismo sentí esto. El indio le dice, venga hermano, ¿qué pasa? A mí con el indio me tocó arrebatarle el tarro de bócer y tener que ver, pero mira, que no sé qué. Y usted aquí abajo y ellos ahí arriba con el bócer que no se dan cuenta y van todos embocerados con uno. Y ve, pero ¿qué pasa? Entonces, machacarles, pero siempre después de que yo los, 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 ¿cómo se dice? Les exijo, yo los abrazo, yo lo mismo, si me dejan. Porque algo que yo no acepto es que me lleven con mentiras. Si el muchacho viene y me dice, vea Jairo, es que me consumí esto, lo otro, mire, yo lo abrazo, yo lo chocholeo. Pero ya cuando me quiere como meter en el cuento, yo le digo, cuando usted nació o cuando usted era perro, a mí ya me habían bautizado contra las pulgas. A mí ya me habían, me habían envenenado contra él. Entonces, espérese que yo tengo, ya voy a cumplir 60 años, ¿usted cuántos años tiene? Que tengo 20, que tengo 9. Cuando usted tenía 20, ay, usted no sabe dónde estaba yo. Ustedes no saben quién es Jairo. Entonces, a veces yo me meto así y veo también la presencia de Dios. Cuando ellos tratan de ocultarme muchas cosas y les descubro el tapado, dónde tienen la marihuana, dónde tienen esto, o cuando yo llego a la fundación y pin, me reúno con dos o tres, venga, ¿qué ha pasado? Ta, 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 ta. De ahí saco la conclusión, qué les debo decir y cómo los debo de tratar. ¿Cuánto tiene usted de cura todavía, Jairo? No, mi vida es de cura, mi vida es de cura, mi vida es de cura. La nota, estamos hablando con el padrecito Jairo, con el fray, fray, ¿no? Fray Jairo. Había que entender que eso lo lleva a uno en el último del ser. Ahora, ¿quién va a bañar a un loco? ¿Quién va a abrazar a un loco? Pues el mismo Jesús y yo pienso que es el mismo el que lo está llamando a uno. No es uno, es él. Miren, ha habido un momento de crisis donde yo he querido dejar este trabajo, donde he querido como tirar la batuta y algo se me presenta, algo me dice que no, me aparece alguien, me pide ayuda, me dice una cosa, me dice otra y por ahí vuelvo y me encamino otra vez por ahí o a veces tengo momentos de depresión porque a veces si uno pues uno es humano, me da mucha tristeza a veces cuando pierdo un amigo, cuando alguien, alguien que yo confío en él como que me trata como de llevar, diciéndolo humanamente como con la doble, yo como que no, porque no soy capaz, yo no soy capaz de llevar a nadie. Soy muy espontáneo, me gusta que me abracen, me gusta que me chocholíen, entonces a veces cuando yo trato a alguien como soy, porque trato de ser el que soy y como que me ponen barreras a mí como que, uy señor bendito y he tenido muchos problemas por eso. Jairo, usted les comparte la palabra de Dios, ¿cómo es esa parte espiritual? ¿Cómo la vive con ellos? A ver, las normas de la fundación, el tema central es la oración, en la fundación casi es obligación rezar cuatro rosarios, ¿por qué? porque hay muchos testimonios del amor que tiene, que tiene Dios, que tiene el Hijo a la Santísima Virgen María y yo creo en la intercesión de esa viejita linda que amaba a Jesús, imagínense, no lo va a amar si lo tuvo en el vientre, entonces yo me dejo arrullar por ella y les pido a los hermanitos que están en la fundación, que se dejen arrullar por esa viejita, que ella los ama, que ella es la mamá, ellos no han tenido mamá, siempre han tenido problemas con él, vea, ella es mamá, ella es papá, ella es todo, yo lo he sentido, yo lo digo de todo corazón, yo he sentido ese amor maternal de la Santísima Virgen María, entonces es eso, primero los invitamos a que se enamoren de la Santísima Virgen María y a través de la Santísima Virgen María se enamoren de Jesús, se enamoren de su Hijo, ese es el camino y Jesús nos lleva al Padre, Jesús nos lleva al Padre, entonces, ahí siempre hay la espiritualidad, para comer deben orar, para terminar de la comida deben orar, mire, yo he tenido muchos problemas por esto, los muchachos, es que aquí hay mucha oración, que en las otras fundaciones no lo hay, entonces la obligación de nosotros es orar por todas las otras fundaciones y nosotros oramos por ellos y la función de la Fundación Seres de Valores, llevarte a Cristo a los pies de Jesús y que Jesús haga tu sanación, claro, ahí la parte complementaria, yo soy muy inquieto, yo me meto a internet, yo miro, cuando me meto en un tema me trasnocho, aunque a las 5 de la mañana ya estoy parado, yo a las 5 de la mañana ya estoy volteando por aquí o por allá en la fundación o metido aquí, que hace falta en la fundación y son las 11 de la noche y estoy volteando y no se me acaba la energía, yo pienso que es la mejor medicina, pero sí es eso y va la parte también pues la del psicólogo, va la parte de la parte profesional y allá en la fundación pues estamos abiertos a todo, no nada más la parte religiosa, no, recuerde que si usted se quemó las pestañitas, psicólogo, psiquiatra, es médico, es un don de Dios. Claro, precisamente, ¿profesionales le apoyan en este trabajo? Sí, el año pasado teníamos la trabajadora social, en este momento tengo una sobrinita que es psicóloga, que me ayuda y pues la persona que llegue allá es bienvenida, es bienvenida, sí, pero sí, yo pienso que debe ir, la parte de rehabilitación es un complemento con esa parte psicológica, es muy importante, porque es que uno no es nada más religioso, uno también es humano, la parte de la psiquis es importante. Hablemos de esas dos labores que usted va a realizar tanto en los colegios, con el video, llevándoles esa campaña de prevención y la labor que quiera hacer con los niños venezolanos. A ver, en este momento nos estamos dando la tarea de ir a todas las escuelas, escuelas, colegios, a decirle a usted joven, a usted niño, que caer en el consumo de sustancias psicoativas no paga y te lleva a la muerte. Con testimonios grabados tenemos un CD que le dice cuál fue su realidad, qué fue lo que les pasó y el por qué no paga. Ese es el trabajo que vamos a hacer, fuera de eso pues yo hago una recocha, hago una dinámica con los jóvenes y hacemos empatía con ellos. Ir a todos los colegios donde me abran las puertas, estamos buscando la cercanía con la Secretaría de Educación aunque ya en otros colegios lo hemos hecho. Y con el tema de los venezolanos pues vea, nosotros tenemos allá la idea de hacer un campamento para que los que pasen puedan ir, descansar, tener un oasis en medio de esta realidad que están viviendo pero que por favor en la mendicidad o en el trabajo no nos utilicen los niños. El niño debe estar en la casa, miramos a ver si los podemos tener en la fundación o en alguna parte con la policía, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es que es injusto ver un niño a las 11, 10 de la noche desde temprano para ir tirando en un andén porque los papás están pidiendo. Eso es lo que queremos hacer. Una labor interesante, ¿no? Porque frente a la mendicidad utilizan mucho los niños para generar lástima. Sí, no solo los niños. Miren, cuando usted coge un habitante de la calle y entre más cochino o entre más feo esté, más lástima causa en ellos. Yo le cojo un habitante de la calle, lo baño, lo peluqueo, le coloco ropa y sale a la calle y usted no lo conoce. Aquí nos ha pasado en la 30, hemos recogido varios y luego paso con ellos así. Y entonces yo le digo a los que por ahí ven, ¿vos te acordás quién es este? Ven, no lo conozco. Entonces ya tiene que acercarse mucho. Este era Julano que te recogía los papeles por aquí que reciclaba por acá. Entonces, cuando entre más, como entre más sucio, entre más cochino usted creó más lástima. Es como el uniforme que tiene. Pero cuando se utilizan los niños, todo eso, eso sí no. Entonces estamos tocaditos un poquito por ese tema de utilizar los niños. Jairo, y precisamente una de esas labores que usted realiza es la de resocializarlos. ¿Hay gente que ha salido? ¿Ya se ha integrado? Sí, 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 sí. Deje que para ahí le tenemos la sorpresa. Vamos a ver si sacamos un espaciecito y le llevamos, por ejemplo, está el mismo Jorge que lo tenemos allá. Hay un muchacho muy lindo, está trabajando aquí en Nariño, trabaja construcción, Gustavito lo recogimos, llevado abajo del puente del río Guadalajara en Buga. Tenemos a Luis, un muchacho que trabaja haciendo los huecos que están haciendo el alcantarillado. tenemos un muchacho le dicen de Loquillo, estuvo trabajando hasta hace poco acá en Bicentenario Plaza, muchachos recogidos aquí con el costal, sí, sí hay, sí hay, no muchos, no muchos, porque si alguien me dice muéstreme los resultados y yo le digo este no es un trabajo de mostrar resultados, pero si logramos salvar una almita, dele gracias a Dios. Lo más triste que le ha pasado con ellos. A ver, lo más triste sí fue lo del año pasado cuando teníamos todo el taller de lámina, pintura, toda la herramienta y en una noche nos la robaron y con una moto que no era de nosotros. Fue muy triste porque yo tenía proyectado el latonero, tenía proyectado el soldador, tenía proyectado todo esto. Para mí fue bastante duro eso, muy duro. Pero gracias a Dios ahí vamos consiguiendo la herramienta otra vez, se hizo un evento en Tuluá, en el Club Colonial y conseguimos la platica para pagar la motico y pues ahí vamos ya consiguiendo la herramienta otra vez. Sí, fue bastante duro saber al otro día y ver el taller vacío sin nada, es fuerte. ¿Y lo más bonito? No, lo más bonito ustedes, la comunidad tulueña, ustedes que me quieren, que me apoyan, lo más bonito es salir a la calle y que alguien nos trata a uno con cariño, con amor, como que miran ese trabajo, eso me motiva. Cuando no voy a hacer el evento a la orilla del río o estoy así, alguien me llama Jairito y es que no va a venir por los plátanos, Jairito, no va a venir por el arroz. Mire, eso me da alegría. ¿Cuándo es el próximo, precisamente el próximo Sancocho? El último miércoles de mes, estamos hoy a 19, la otra semana, estamos aquí en el Sancocho. ¿Puede una vez para que colabore? No, a ver, el último miércoles de mes, un día sin indigentes en las calles de Tuluá, en este sitio tan bonito, para que venga y compartamos con ellos y desde ya me pueden llevar sus donaciones a la calle 26, 316-3159. Ahora, si usted quiere llevarme a su casa, me llama al 313-650-7424. Yo voy a su casa, pero yo como mucho y soy muy exigente. Entonces, nos tomamos un cafecito y recochamos y fastidiamos. Entonces, llámeme, 313-650-7424 o en la calle 26, 3159, ahí estamos. O vayan a la finca, un kilómetro más allá de Nariño y comparten con los muchachos, jugamos un partido de fútbol, matamos una gallina, hacemos un zancocho, nos metemos a la piscina, montamos a caballo. Vayan, no sean ingratos y acepten la invitación. Padre Jairo, padre Fraile, padre espiritual de esta gente de la calle, qué chévere haber compartido y haber conocido estas anécdotas tan bonitas y saber que usted es una persona espiritual, no como muchos, hay que decirlo, sino espiritual de verdad. Gracias por esta entrevista y por acompañarnos. Ah, no, gracias a ustedes, gracias a Javarito, Dios los bendiga a todos ustedes en este canal y sigamos para adelante. Los medios de comunicación son la vocación, es informar, informar con idoneidad y también educar. Y a veces no tenemos que hacer tan amarillismos con tanta cosa, no, miremos las cosas muy lindas que tenemos, miremoslas. Dios los bendiga a todos en el canal, a todos ustedes, a ustedes, aún.